Entérate de los últimos acontecimientos a través de Micromix. Enfrente de toda su familia, cuando todos se impresionan, cosa que ha sido muy criticada en redes sociales y por supuesto en el video podemos observar la molestia de todos. Déjenos un comentario. Hasta aquí el Micromix informativo. Esto fue un Micromix.